No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír tratándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así ¡Feliz! 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 ¿Qué actuación? Tremendo, tremenda, tremendo Tremenda actuación Yo creo que, no, 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 es una cosa increíble